Noticiero Eje Político. Petróleo. A medida que sube la inflación, la popularidad de Biden baja en su país. Por eso reclama que la OPEP más Rusia bombee más petróleo a los mercados. Y la OPEP más Rusia señala a la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Si Biden quiere que bajen los precios, que eche mano de sus 610 millones de barriles que guarda por si las catástrofes. Ya sabéis que la venganza se toma fría, sobre todo si tienes petróleo para calentarte y el otro no. Leoyer, científicos de Oxford encuentran el gen que dobla el riesgo de morir de la COVID-19. La leche, pensé, buscad algo que baje el riesgo a la mitad. Por supuesto que era una buena noticia. Se trata de saber qué grupos de población tienen más riesgo con la enfermedad. Pero hay periodistas que aman el clickbait. Etiopía. Los rebeldes y la oposición buscan una solución política a la guerra que se cierne ya sobre la capital Addis Abeba. Hacer frente común para derribar al primer ministro Abiy y crear un gobierno de transición. Podría funcionar y acabar con la guerra. Ahora, si lo logran, por favor, por favor, nada de premios Nobel de la Paz, eh. No la vayamos a joliviar. China. Jinping se arranca con que tendrán una actitud abierta y activa para discutir sobre subsidios a empresas públicas. Os recuerdo que este era uno de los contenciosos que llevaron a la guerra comercial de Donald Trump. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, espera que China cumpla la primera fase del acuerdo, lo que supondría retirar aranceles. En breve, ambos presidentes se reunirán, y ya me los imagino, arrobados en un rincón, mirándose a los ojos y diciéndose Loco, déjame que te bajen los aranceles mientras yo me quito las subvenciones. El resto no os lo imaginéis, eh. ¿Qué os pasa? Un informe del Departamento de Defensa indica que China tendrá mil cabezas nucleares para 2030. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang, dice que los americanos exageran, que distorsionan los hechos y que ellos quieren las armas para lo que todos, para dar miedo, pero no para usarlas. Supongo que en el Departamento de Defensa americano tuercen el morro ofendidos, mientras intentan esconder sus 3.750 cabezas nucleares, que también tienen solo para meter miedo. Y bueno, acabemos. Este sábado me uno a los héroes que se dedican a generar PIB el fin de semana. Sois los mejores. Ya veis como soy, siempre liderando con el ejemplo. Así que nos vemos el lunes.